Bueno, ya hemos añadido los 5 huevos a los 200 gramos de manteca y luego de haberlos batido hemos añadido 800 gramos de harina en este momento estamos procediendo a la mase y por mi parte estoy cortando el quesito mientras Fanny se está escondiendo porque no está haciendo un carajo el próximo update será dentro de 2 minutos hasta luego